Hemos estado ensayando en las clases de música y las ceños han reforzado en sus clases, en las aulas. ¿Cómo se integra el repertorio que van a interpretar los chicos? Bueno, hay una canción, digamos, infantil, una canción de Alejandro Lerner y una de Mercedes Sosa. Y bueno, en realidad está buena la propuesta para poder reforzar el derecho de los niños y poder hacer un cobro masivo, que me parece bárbara la idea, y poder integrar a todas las escuelas. Participan los dos ciclos, digamos, de cuarto y quinto, de turno mañana y tarde, y son aproximadamente 100 chicos. Los chicos, recontentos, cuando les propusimos la idea, les contamos que íbamos a venir a ensayar al teatro, muchos no conocían el teatro, entonces, bueno, la verdad que sí, se reengancharon y, bueno, están súper contentos. Con el profesor de música estuvimos hablando, dialogando, ni bien nos llegó la invitación y, bueno, en las horas semanales de los espacios donde ellos tienen música, o a veces donde la docente acompañaba al profe a hacer estos ensayos y hoy nos convocaron para un ensayo general y, bueno, los papás trajeron a nuestros niños para esto. Realmente nos ha gustado muchísimo participar de este evento porque, bueno, hace crecimiento también de los niños y de la escuela, ¿no es cierto?, de la institución. Y a ellos les encanta participar de todo lo que es las cantatas. Ya hace tiempo atrás participamos de una cantata, también llevada a cabo por otro organismo y, bueno, siempre estamos pensando en que es una oportunidad para que nuestros niños puedan ser parte de esta invitación. 180 niños aproximadamente, muchos han venido de nuestra institución, en un promedio de 33 niños por cada grado y han venido todos. Eso es lo que nos ha sorprendido porque, además del día, el clima, la lluvia, que había alerta, los papás agradecidísimos estamos como docentes porque han traído a vuestros niños a este evento. Estuvieron ensayando ya hace dos meses, estuvimos trabajando mucho con las técnicas vocales, los ejercicios de respiración con los chicos, muy contentos de parte de la escuela, de los padres y, bueno, y nosotros también de poder participar. De nuestra institución son 37 chicas de la Escuela del Carmen, es de sexto grado. Sí, están súper entusiasmados, practicando las letras, ensayando muchísimo en las casas también, así que muy contentos. Parece algo muy bueno, muy bueno que se incentive el trabajo con la música, desde las escuelas, desde la universidad, que puedan venir al teatro también, conocer el teatro y participar en esto.